Yo, 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 yo. Ja, 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 ya, ja, ja. Quiero el ass. Vamos a ver cómo se expande. Ven bro que vos vas a secar bastante tarde. Ay, si yo te conozco no traes mensaje, sino porque vos sos un perrito cobarde. No le Temas no llega. No llegas a estrategas. Vosкие en el ritmo se infregan y el ritmo a piedras. Internet su ilíente te llega. Bro, vos no podes, me y detecas de las cuerdas, te voy a hacer mierda, voy a hacer en mierda. gente, dijo de puta, voy a hacer, que no entiendas, que no puedes conmigo, que yo soy confluido, si quieres malviste no olvido, si quieres lo que te vengo yo te castigo, en serio bromo te pensas que podes conmigo, es confluido, te ríes de vos pero yo soy el trape testigo Vos confirmamos, que no pienses malviste Normalmente en calle, pero malvella la flasha iremos trago, Pero siempre pierdes al hum valle Vos decís demandame pa mi casa, pero, no te das cuenta que mi casa está perdido en la calle Y así debes un juego, porque te hace act solamente Que él piensa que te va a enseñar Podrín sin detener el tiro popio te voy a ganar Solamente se muerto como una cospeta Yo te voy en rellazgo ven, salir normalmente que fluyo Solamente te concluyo y este pata ya huyó Puede ser que te cayó, cayó siempre a la bimbo Solamente querés nube, un blanquetazo lo cayó Yo me salí, me busqué de animar Solamente te enseña, te penetra cuando va a sonar ¿Vos querés decirle te explota el paladar? ¿Por qué no manques este paladar? La pala la uso para el levantar Y así salir Tiempo, tiempo, aplauso, loco, aplauso Aleluya, loco ¡Buen de chup, loco! ¡Buen de chup, noobies! ¡Buen de chup! Cuando suene el corte quiero a todos con la mano arriba Que no hay más, ponen la mano arriba de arriba de Claudio ¡De Luni! ¡Como todos con la mano arriba entonces! Gracias amigo Luni ¡Buen de chup, noobies! ¡Buen de chup, noobies! ¡Buen de chup, noobies! Pero igualmente en nuevo sabés que vos te vas a pasar Vos querés cambiar pero acá no pegás ni en el compás Yo puedo mostrar todos los hacks Vos decís que podré competir conmigo en la lista Humor muerto, humo malo Pero igual, no me voy, porque de primar Solamente esta estreitra, la escultura de mal señal Vos decís que tenés estilo para mostrar Pero igualmente la basura al texto siempre se va a quedar Ve, vos decís que con esto yo te quedo Solamente que te entro, con el macho, no te entro ¡Buen de chup, noobies! 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 Del lado ya te vas perdido pero tiro te vas ahogando Normalmente que éste está siempre echa leída Dicenle que rompe la mierda junto de mentira Ya, 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 wow, 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 wow. Ok, para que vean todo como se rebanan, los vitales siempre caen tarde o temprano, lo que estás haciendo es en vano, primer, primer paso es un falso, cachetazo de romperte las manos, ves, así, hey, mi pueblo, para que vean, bro, hey, como, como cachetas son acuerdos, si queréis ver, bro, que yo me gané el puerto, Y encima que te gasqué, no te dejo ni para repuesto Ah, él es mi homie Pa' que vean todo, que tengo la soltura y no de Sony Sí, yo le voy a dedicar el dos al show Y se hace grosso y lo choco como Feri y me conste el móvil Ah, fuera, viste, me es primera Vas a ver, loco, ¿qué? Sí, está en la vereda Sí, él vive como un pobredón en la calle Y yo vivo con el planeta de mi familia ¡Aplausos, loco! La gente, la gente me acompaña Y yo tengo un lado ¡Tres, dos, uno! Más arriba, la siguiente ronda